Todo es gaseoso, si no es con la puerta Ah, vale, vale ¿En serio? Yo me daré un pedo, ¿eh? Ya se me da a mintiarla, paquero A ver, entonces ... ... ... ... ... ... ... ¿Más malos estos? No, 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 no Néstor comprato un choseico de punta No, 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 no Casi boludo No, 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 no